Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte, en este su canal, con toda la información y comentarios, en este equipo llamado El América de Cali, suscríbanse muchachos, yo los espero, activen la campanita de una vez. ¿Listo? Bueno, les voy a contar por qué, porque suscribiendo se quedan inscritos para todos nuestros sorteos, nuestra labor no solamente es mantenerlos informados, con todo lo de la Mechita, comentarles, analizarles, también es premiarlos por esa fidelidad tan grande que nos demuestran día a día, por eso hacemos sorteos periódicamente, y si ustedes están suscritos van a poder unirse a la cantidad grande de ganadores que hemos tenido, activan esa campanita, van a saber cuándo es sorteo, ¿ok? En el sorteo, eso es en los en vivos, contesta una preguntita y gana. Y fuera de eso, campanita activada, información que les llega por YouTube con notificación. Además de eso, muchachos, les queremos pedir su apoyo, compartiendo el canal, recomendándolo y siguiendo nuestras redes sociales, las cuales encuentran ahí abajo en la descripción del video. Muchachos, en un rato amplio ese tema porque hay informaciones importantísimas, habló Daniel Ramos, habló nuestro líder, nuestro capitán, nuestro faro, nuestra guía, nuestro referente, nuestro ídolo, y contó, confesó una amarga experiencia, una dura confesión, y lo hizo con WinSports, damos el crédito, y contó su experiencia cuando trabajó con Jorgen Klopp. Sí, señor, el técnico del modo, a los que muchos consideran como el mejor técnico del mundo, pues él lo tuvo como técnico en la Bundesliga, en el Borussia Dortmund, ¿ya? Y, pues la verdad, Adrián Cho, ustedes saben que ahorita, Luis Díaz lo tiene en el Liverpool, y, pues ha sido, al parecer, una muy buena relación que han forjado entre Luis Díaz y el propio Klopp. Pero Luis Díaz no fue el único que, o no ha sido el único que lo ha tenido, también lo tuvo Adrián Ramos, y contó cosas sobre esta experiencia, ¿ya? No fue la misma relación que tiene hoy en día Luis Díaz con el técnico Klopp. Adrián Ramos sintió el rigor, y lo contaba, y la exigencia de un técnico que de a poco le quitó protagonismo en la Bundesliga, el torneo alemán. Y decía lo siguiente, con Klopp tuvimos muchas diferencias, muchas diferencias, porque él me exigía así como es él. En ocasiones no me gustaba como lo hacía, yo sentía que me resaltaba cada error, sentía que no me podía equivocar, y eso no me gustaba. Desafortunadamente me tocó la otra cara, pero es parte del fútbol. Complicado. Complicado porque yo les voy a poner a ustedes un ejemplo. Cuando uno está en un trabajo, y todos los días tu jefe te dice, ve ahí te equivocaste, mira ahí también, ve acá también, mira, hagas esto, tal. Pero hay un momento que uno dice, bueno, pero entonces para qué me tienen acá, o para qué me tienen acá, no les sirvo. Y eso va en detrimento de la confianza para ejercer cualquier labor en la vida. Y es complicado, es una presión muy, muy complicada, de verdad. Ya, reveló también nuestro Adrián Cho, que en esa época tuvo un momento muy duro en Alemania, porque casi siempre Klopp lo descartaba en las convocatorias. Ya, sin embargo, nuestro Adrián Cho y nosotros sabemos cómo es él, pues nunca bajó la cabeza, siempre trabajó de la mejor forma, ya, para volver a ganarse la confianza del técnico. Y decía lo siguiente, el amor al fútbol me mantuvo, el querer ser importante en un equipo, así fuera ahí o no. Eso hizo que no bajara los brazos. Muy claro Adrián con este tema, muy claro. Y la verdad, qué lástima que Adrián no haya tenido la confianza completa de Klopp en ese Borussia, con todas las capacidades que tenía Adrián. ¿Ya? Entonces lo fue desfenestrando hasta que al final salió. Pero no todo fue así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habló del actual técnico del Chelsea, que también muchos consideran como el mejor técnico del mundo, campeón de la Champions, y es Thomas Tocha, quien fue el encargado de sacarlo del olvido al que lo había sometido Klopp. ¿Ya? Incluso, cuenta Adrián, me voy a volver un poquito, en el tema Klopp. Klopp, al principio era bien, luego ya era de entrenador, jugador solamente. Esa es la relación que tenía con Klopp. El saludo como personas respetuosas, yo iba y hacía mi trabajo. En la segunda temporada se demoró como dos o tres meses en hablar conmigo, y simplemente asumí, tengo que entrenar para ganarme una oportunidad. Cambio con Tocha, dice lo siguiente. ¿Ya? Él era más detallista que Klopp, resaltaba el error, pero también decía que era lo que quería, era más de acercarse a hablar, miren la importancia. Y esto pasa en cualquier actividad de la vida, que la persona a la cual tú le rindes cuentas, te haga ver el error, pero también te trate de enseñar, ¿ya? Y te diga qué es lo que quiere claramente. Era otro entrenador y me sentí mejor. Al final recibí oportunidad y demostré por qué el Borussia había invertido en mí. Vivo muy agradecido con él. Clarísimo, clarísimo. Obviamente esos son el tipo de mentores que pueden ser tu jefe y te van enseñando y se convierten más que en un jefe, en un profesor, en un maestro. Y por el respeto que vas adquiriendo por esa persona, tú tratas y te esmeras por hacer las cosas mejor. Sobre Luis Díaz, dice, Luis va por muy buen camino, está mostrando un carácter y una personalidad que muy pocos han hecho. Esperamos que siga así y compitiendo de esa forma. Tiene un entrenador que puede explotarle ese talento. Con Klopp, él puede dar ese salto de calidad y ojalá que aproveche ese paso por Liverpool para que después, cuando tenga que venir a la selección, lo transmite y lo contagie. Clarísimo, Adrián, con esas palabras. Clarísimo. Me da tristeza. Yo no lo sabía y creo que ustedes tampoco. Que Adrián haya tenido que vivir todo esto. Y más una persona del talante de Adrián Ramos. Pero bueno, todas las cosas en la vida pasan por algo. Con Klopp fue difícil, con Tosho fue diferente. Y al final, Adrián demostró el gran jugador y persona que es. Muchachos, quiero leerlo a todos. ¿Qué opinan de lo que cuenta Adrián de Klopp? ¿De lo que cuenta de Tosho? ¿De la visión que tiene Luis Díaz? Todos sus comentarios respetuosos los leeré. Compártan el video. Si les ha gustado, regalen un like, sigan un dislike. Sigan nuestras redes sociales en Facebook, el grupo y la página de La Mechita, La Pasión de un Pueblo. El grupo en Facebook y el Instagram para hinchas de la América de Cali. En Twitter nos encuentran como arrobalamechita11, arrobajairolartes. El grupo en Facebook y en WhatsApp de Cruzada Escarlata también. Y no se les olvide lo que quieran de la América. Pero es lo que quieran, pues. Van a encontrar cosas que ni se imaginan. Así que aprovechen de una vez. Llamen al 311-823-3376. Tienda Pasión Americana. Que te ofrece cumplimiento, servicio, respaldo. Y te atiende Sandrita, la comentarista de este canal. Ahí estará con ustedes, la pueden escuchar. Y ella los va a guiar por todo el proceso para que tengan lo que realmente quieren de la América. Muchachos, no siendo más, les mando un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.